En la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Universidad de ICESI no solamente buscamos que nuestros estudiantes tengan una visión internacional en sus carreras, sino que vivan experiencias internacionales. El programa de derecho tiene alianzas con distintas universidades en el mundo, en especial con Penn State University, que facilita que nuestros estudiantes tengan una doble titulación. Una de las razones principales por las cuales decidí hacer este intercambio con posibilidad de doble titulación en la Universidad de Penn State es el hecho de que, por hacer un semestre adicional, tengo la posibilidad de obtener el título como Magíster en Derecho en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y más teniendo en cuenta sus altos estándares de calidad educativa. Todo este proceso fue muy rápido, eso fue gracias a las gestiones que se hicieron desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de ICESI y las directivas de la carrera que permitieron que la conexión con la Universidad de Pensilvania hiciera que todo fuera un proceso mucho más amigable. Gracias a ICESI obtuve las herramientas legales necesarias para atender necesidades globales. Esto lo complementé con un LLM en Penn State University. Hoy trabajo en una multinacional y estoy a cargo de Latinoamérica. Si tuviera que escoger universidad para estudiar Derecho, sin duda alguna, escogería ICESI por su calidad docente, prácticas profesionales y proyección global. Yo también considero que esta relación entre la Universidad de Penn State y la Universidad es muy útil si estás planejando ir a buscar tu maestros en Colombia porque no tienes que facture expuestos como aplicaciones de aplicaciones, obteniendo tu transcripción validada, no incluso no tienes que presentar la Tafel. Me siento que si estás en este momento y estás estudiando la ley, quiero que te dejen que el mundo está completamente abierto para ti. Puedes ir a donde quieras, puedes especializar en el campo de la ley que te gusta. Como en mi caso, estoy trabajando en la ley de la ley. Si te sientes que estás en el momento correcto y lugar para buscar tu maestros, esta es una gran oportunidad para ti. Y te recomiendo que te ir a la ley. Este convenio nos permite dos cosas. La primera, hacer décimo semestre en esa universidad, hacer un semestre adicional y con eso obtener dos títulos. El de abogado en la Universidad de ICESI y el de Master of Law en la Universidad de Penn. La segunda opción que tienen es el tema de una beca hasta del 100% una vez se gradúan de la universidad. Eso les abre muchas puertas porque también incluso pueden presentar el examen de la barra en Estados Unidos y quedarse ejerciendo en Estados Unidos. No pierdan la oportunidad, estudien Derecho en la Universidad de ICESI, trasciendan fronteras y sean abogados globales. En la ley de la ley de la ley, tenemos uno de los 5 grandes y más diversos programas de la ley en los Estados Unidos. Hemos tenido 98 países representados en los últimos 10 años. Lo que es muy importante para nosotros en la ley de la ley de la ley es que tenemos diversidad. Tenemos países de todos los países de todo el mundo. Tenemos varios partners en Colombia. ICESI es uno de ellos y es un muy importante partner. Así que estamos contentos de continuar con la ley de la ley de la ley de ICESI. Y también estamos esperando a enviar nuestros alumnos a nuestros alumnos aquí en los semestres de exágencias. COMO